¡Hola, Brutus! Deberíamos hacer disfraces combinados. ¿A qué te refieres? Ya sabes, tú podrías ser una flor y yo una abejita. Oh, tal vez otra cosa. ¿Qué tal la princesa y el sapo? ¿Tienes algo más? ¿Qué hay de Batman y Robin? ¿Sabes qué? Me gusta ese. Hagámoslo. ¡Wow, Brutus! ¡Te ves tan colorido! ¡Oh! ¡Hey! ¡Mira esto! ¡Yo soy la noche! ¡Ya! ¡Ay, rayitos! ¿Estás bien? Lo siento tanto. No debí hacerlo. ¿Te lastimé? Estoy bien.